Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy, que como veis, sería repasar un poquitín el tema de ingresos y costes del otro día. Y recordar que habíamos dicho que había una serie de funciones de ingresos y de costes. El primero de todos era aquel que se llamaba costes fijos. Entonces, que esto si queréis no lo copiar porque ya estaba del otro día hasta que yo os diga que serán los ejercicios. Que los costes fijos eran CF y, bueno, para no lo copiar otra vez, recordar que eran constantes a lo largo del tiempo y que no dependían de lo que llegásemos a producir. Que podía ser, por ejemplo, el alquiler del local, el tema de la energía, del gas, de la luz. Y sí que es verdad que a largo plazo estos costes son decrecientes. Aunque eso ya es algo que se estudia ya en los que vayas a estudiar economía, ADE o algo de eso. Pero a nosotros lo que nos importa es que a corto plazo los costes fijos son constantes. ¿A qué se va a ver el futuro? ¿Eh? ¿A qué se va a ver el futuro? ¿A qué se va a ver el futuro? A ver, ADE y economía son dos carreras que son similares. ADE te relaciona con el mundo de la empresa, la gestión de la empresa. Pero eso no quita para que después termines, pues... El hablar de la formación y el mercado de trabajo, según están las cosas ahora, independientemente del coronavirus, independientemente de todo, y un poquitín aleatorio, porque ADE en principio y una carrera, un grado en este caso, que te lleva a trabajar en una empresa, a trabajar en un banco, a trabajar en una organización para llevar la gestión de una empresa. Nota lo que está relacionado con el marketing, con la publicidad, con la contabilidad. Y la economía, que el primer año y en común, tiene luego mucha más matemática, pues está relacionado, bueno, pues con el desarrollo de políticas económicas, con el desarrollo de crecimiento de la economía, con lo que se llama la macro y microeconomía, que visteis en cuarto. Bueno, pues, pero claro, así como un médico está destinado a trabajar en la salud, el que azade, pues a lo mejor puede trabajar en una empresa, pero puede terminar trabajando en cosas muy variopintes, si tiene suerte de poder desarrollar esa función que es la de la empresa. ADE, Administración y Dirección de Empresas, entonces implica que vas a trabajar en el mundo de la empresa. Que está relacionado más con la asignatura de segundo de bachiller o con la segunda parte de la que disteis en cuarto el año pasado. Todo lo que hay en el tema de coste, este tema de producción, esto también está relacionado con el mundo de la empresa. Recordad que esto, como la productividad y tal, veías en cuarto, ves en primero, ves en segundo, cae en la EBAU, y luego hay una parte muy importante de lo que hay en el componente de tanto de ADE como economía, como de turismo, como de todas las ciencias que están relacionadas con el mundo de la empresa. Bueno, esta sería la de los costes fijos. Luego teníamos aquella que decíamos que eran los costes variables medios, que el coste variable medio era siempre el precio de compra, y acordaros que os decía que esto tiene que quedarnos a todos como el nombre y el apellido. Siempre que nos hablen de costes variables medios, y el precio de compra siempre. En algunas ocasiones en los exámenes ponemos el coste variable medio o el precio de compra, y tenemos que darnos cuenta que son las dos cosas lo mismo. Bueno, luego teníamos el coste variable, que era el precio de compra por las unidades que se utilizaban en la producción. Alguien me preguntaba el otro día, y siempre suponemos que las unidades que utilizamos para producir, por cada unidad que utilizamos de input, por cada unidad de input va a salir una de output, que sería lo que fabricamos. Entonces esto, por eso, luego en las fórmulas vemos que la cuye la misma. Y luego teníamos el coste total, que era el coste fijo más el coste variable, o sea, que era el coste fijo más el precio de compra por la cantidad. Luego, hay otra serie de costes, que son los costes, que se llamen costes medios, que sencillamente son los anteriores, partido o divididos de la Q, que sería lo que nos dice el coste por unidad de producción. Por ejemplo, hay un coste fijo medio, que sería el coste fijo partido de las cantidades, hay el coste variable medio, no lo vamos a repetir, y hay un coste total medio, que sería el coste total partido de la Q, que si lo vamos desgranando como está aquí, sería el coste fijo medio más el coste variable medio. Y luego tendríamos, la última de todos, que es el coste marginal, que el coste marginal sería el incremento del coste total cuando aumenta en una unidad la producción. O sea, ¿cuánto me aumenta el coste cuando quiero fabricar un rotulador nuevo? Si estoy fabricando rotuladores. Estas serían las funciones de costes. Y la representación gráfica, voy a hacerla aquí al lado, para no pasar hoja. Acordaros que en el denominador serían las unidades, perdón, en el eje de las X, unidades, y estos serían los costes. Y en los costes, vamos a dibujar el coste fijo, primero en negro, coste fijo acordaos que era constante, luego pongo los nombres. Luego teníamos los costes variables medios, perdón, los costes variables, que eran estos que partían desde el 0, 0, porque si produzco 0, precio de compra por 0, 0, ¿no? Y luego teníamos los costes totales, que serían estos, y que tendrían que ser paralelos a la de los costes variables. Entonces, voy a ir poniendo los nombres, costes totales, costes variables, y costes fijos. ¿Vale? Esto sería lo referente a los costes. Pues subo otra vez para arriba, por si alguien no lo copió todo, ¿no? Y luego tenemos las funciones de ingresos, que ingresos... Pues había el ingreso medio, que era el precio de venta, siempre acordaros, teníamos el ingreso total, que era el precio de venta por la cantidad, y luego hay un ingreso marginal, que sería lo que incrementa el ingreso total al vender una unidad nueva. ¿Vale? Estas serían las funciones de ingresos. Y para no dibujar otra vez la gráfica, lo que voy a hacer es dibujar... Perdón. ¿Perdón? El marginal y el incremento del ingreso total cuando aumenta una unidad de fabricación o de venta. Imagínate, yo si vendo 10 unidades, pues gano 15 euros, si vendo otra unidad más, la diferencia que hay desde eso que gano a lo siguiente. ¿Vale? Esa sería la diferencia. Entonces, vamos a dibujar aquí arriba, para no... hacer más eso, la función de ingreso total, que sería de esta forma. Ingreso total. Acordaros que decíamos que la pendiente del ingreso total era el precio de venta. ¿Vale? Y que la pendiente del coste total era el precio de compra. y como el precio de venta era mayor que el precio de compra, por eso teníamos que la función de ingreso total tenía más pendiente que la otra, ¿no? Entonces, este punto de corte que aparece aquí, que vamos a ponerlo en rojo, era lo que luego llamábamos, que fue donde dejamos el otro día, Q asterisco, que era el punto umbral, ¿no? Entonces vamos aquí abajo a ver lo que sería el punto umbral. Y la definición, lo que decíamos era que era aquel nivel de producción, Q asterisco, a partir del cual la empresa empezaba a ganar dinero. Creo que lo habíamos visto el otro día también, ¿no? O sea, sería aquel nivel en el cual los beneficios son nulos. O sea, a partir de él la empresa empieza a ganar. hasta ahí pierde si subimos para arriba. Vemos que en estos niveles de aquí abajo, como el coste total es mayor que el ingreso total, esto sería, vamos a ponerlo en azul, pérdidas, ¿vale? queda claro, ¿no? Y en la parte de las producciones mayores a este Q asterisco, como el ingreso total es mayor que el coste total, ¿qué habría? Beneficio, ¿no? Entonces, a partir de esa cantidad y es la cual yo empiezo a ganar o la empresa empieza a ganar. Entonces, vamos a desgranarlo con la fórmula. Si yo digo que el beneficio y es siempre igual a ingreso total menos el coste total, yo digo que el beneficio es igual a precio de venta por cantidad menos costes fijos más precio de compra por la cantidad. Acordaos lo que os dije el otro día del signo menos delante del paréntesis que lo cambia todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si el beneficio es igual a cero, yo tengo que precio de venta por cantidad menos costes fijos más precio de compra por cantidad sería igual a cero, ¿no? Despejando, no vamos a perder tiempo en la operación de despejar, yo tengo que el Q asterisco sería igual al coste fijo partido del precio de venta menos el precio de compra, ¿vale? Este sería el nivel de ventas que sería el punto umbral. ¿Vale? ¿Los de casa también bien? ¿Todo el mundo bien? Sí. Vale, bien, gracias. Sí. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer ahora ejercicios de punto umbral y de productividad, ¿vale? Para saber el número de unidades a partir de las cuales empiezas a ganar dinero. Vamos a ver ahora un ejercicio. Para empezar a ganar dinero, sí. Ese sería el cual el beneficio y el cero. O sea, ahí ni gana ni pierde. ¿Vale? Que sería el puntín este que está aquí, el del corte, este, que voy a redondear yo ahora, este, que está aquí en el punto de corte, ¿veis, Lu? Este sería el número de unidades que me dice a partir del cual empiezo a ganar. ¿Vale? Imaginaos que tenéis una agencia de viajes. ¿Cuántos viajes tengo que vender al año a empezar a ganar dinero? Sabiendo que tengo unos costes de tal, tal, tal y cual. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer, no voy a dar esto un puntín primero, vamos a hacer un ejercicio, vamos a cambiar de hoja. Entonces, copiar. Una empresa, todos los ejercicios son iguales, es de este tipo. Tiene unos costes fijos, por ejemplo, de 100.000 euros. Lo que sí, si tenéis una calculadora, ir sacándolo para ir haciéndolo. No sé qué. Sabe que el coste variable medio tiene unos costes fijos de 100.000 euros. El coste variable medio son 20 euros y unos costes fijos de 100.000 euros. El coste variable medio son 20 euros y el ingreso medio son, pues, vamos a poner, 40 euros. Sí. Una empresa tiene unos costes fijos de 100.000 euros. Los costes variables medios son 20 euros y los ingresos medios, 40. Antes de nada, los de casa o los de aquí, cuando queden 10 minutos, pegamos un toque o algo menos para ir, bueno, acabando, para el tema de que no pillara el siguiente profe. ingresos medios, 40 euros. Entonces, se pide, voy a ir poniendo todo lo que se pide. Primero, determina las funciones de costes e ingresos. e ingresos. Segunda, punto, umbral. Tercera, ¿qué ocurrirá? Pongo, si habrá beneficio o no. Si vende mil unidades y de ¿qué ocurriría? Perdón, ¿cuánto tendría eh... no, sí, ¿cuánto tendría que vender para tener unos beneficios de mil euros? ¿Vale? Estos ejercicios son todos igual. Igual que el uso de la productividad del otro día, pues estos ejercicios son todos igual. Que me piden las funciones de ingresos y costes, que llena más que sustituir lo que tengo en lo que os había dicho antes. El punto umbral, el beneficio cuando vende X cantidades y ¿qué ocurre cuando quiero lograr un beneficio? ¿Cuánto tengo que vender para tener unos beneficios determinados? Entonces, vamos a ir con el punto 1. El apartado. Bueno, pues vamos a poner las funciones de costes. Los costes fijos ya me los da que eran 100.000. El coste variable medio ya me lo da que eran 20. Coste variable, pues sería 20 por Q. ¿Vale? Soy una Q, ¿eh? 20. ¿Dónde? Coste variable medio ya me lo da. ¿Vale? El coste variable 20 Q porque hay 20 por cantidad. Y el coste total sería el coste fijo más el coste variable sería 100.000 más 20 Q o 20 por Q. Si queréis poner el punto, si queréis poner, si queréis quitar la X, igualdad. Mirad, si subo para arriba veis que lo tenemos aquí, ¿no? Costes fijos más costes variables. Bajo ahora el punto. ¿Vale? Estas son las funciones de costes. Funciones de ingresos. Pues me dice que el ingreso medio son 40, ¿no? Y el ingreso total son 40 por cantidad. 40 Q. Ya cuando hagamos los ejercicios ya quitamos el por E, ¿sí? Dejamos el punto. ¿Vale? Con esto tenemos el apartado A. Podríamos poner la gráfica que está aquí para dejarlo más niquelado, ¿eh? Pero bueno, tampoco vamos a perder el tiempo haciendo otra vez la gráfica. No, lo pongo aquí. ¿Vale? ¿Perdón? No, la Q no. Estas son las funciones. La Q vamos a despejarla ahora en el apartado B. La Q es la que tenemos que calcular ahora. ¿Vale? Entonces este sería el apartado A. Apartado B me dice punto umbral. En el punto umbral, pues acordaros que era cuando el beneficio era igual a cero. Entonces, ¿cuál sería el beneficio aquí? Pues el beneficio sería ingresos total que son esto que está aquí, 40Q menos los costes totales que son estos que están aquí, que son 100.000 claro, más 20Q. ¿Pero el punto umbral de la Q es el valor a coste 100 a partir de 120.000? Pero espera, déjame llegar. Mira. Punto umbral, mira esto. ¿Vale? Para llegar aquí abajo yo tengo que poner primero esto. Date cuenta, esto y el ingreso total, date cuenta, ingreso total y esto y el coste total. ¿Veslo? ¿Vale? Entonces, nada, ahora ya directamente despejo en la fórmula, como decís antes. La Q asterisco Y costes fijos que son 100.000 partido de 40 menos 20 lo que sería 100.000 partido de 20 que son 5.000 50.000 5.000 5.000 unidades ¿sale eso? Coño, porque me lo dan. Pero dice que 40 tiene ingresos. ¿Y qué y qué dije yo que teníamos que saber cómo el nombre y el apellido? Ah, vale, 5.000 unidades, ¿eh? Vale, entonces, ¿es si el apartado B? No os preocupéis que subo para arriba, ¿veislo? ¿Está bien? Sí, ¿no? Vamos a ver el apartado C. ¿Qué me decía el apartado C? Muy bien. Entonces, aquí tengo que ver qué pasaría al beneficio, si hay beneficio, si hay pérdida, si vende 1.000 unidades. ¿Cabra beneficio o pérdida? A ver, muy bien, muy bien. Por eso es importante dibujar la gráfica. Vamos a dibujarla ahora. Si estoy el coste fijo, estoy el coste variable, estoy el coste total y estoy el ingreso total. Si estoy el punto umbral, que hay en 5.000, yo intuitivamente, si me dice qué pasa, si vende 1.000, como está ahí en la zona donde hay pérdidas, va a palmar pasta. Por eso es interesante, y lo hizo Adrede el no haber dibujado, por eso es importante el dibujar en economía todas las funciones, porque la economía utiliza la matemática para representar los datos y los métodos. Utiliza métodos matemáticos para explicar la información y los datos. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues digo, beneficio igual a qué? El precio de venta y el mismo en 40 por 1.000 unidades, que es lo que voy a vender, menos 100.000 más precio de compra, que son 20, por 1.000. Luego, el beneficio sería igual a 40.000 menos 120.000 con lo que tendría un beneficio negativo, o sea, habría una pérdida de 80.000 eurazos. ¿Vale? No, 100.000 más 20 por 1.000, 20.000. ¿Vale? Acordaos del signo este. 100.000 y coste fijo y el coste variable son 20 por 1.000, que son los que vendo ahora. Todos, conmigo, y todos, conmigo, y en casa. ¿Estáis bien en casa? O sea, ¿seguísme? Sí. Vale, muy bien, muchas gracias. Cada poco mandadme retroalimentación porque no sé si me estáis escuchando o estáis perdidos. ¿Todo el mundo me sigue? Claro, la Q son 1.000 ahora. A ver, la Q ahora son 1.000. La Q que despejé antes es Y en el punto umbral. Mira, la Q del punto umbral que me decía cuánto tendría que vender para ganar cero era esta. Pero Y que ahora ya me dice lo que Y la Q. ¿Vale? Dime que vende 1.000. Que Y la Q. Entonces lo que tengo que calcular es Y el beneficio. Como decía el gran filósofo Pepe Mota, que no sé si os quedará muy atrás a vosotros, les gallines que entren por les que salen. ¿Vale? Entonces, yo aquí, la Q son 1.000. ¿En qué se seguísme también? Claro, sustituí. No, pero la de arriba tenía que calcular. Son apartados distintos. En la de arriba tenía que calcularla para que ganase cero. Y ahora, dígame, ¿qué gana o qué pierde si vende 1.000? Evidentemente pierde, porque si para ganar cero tengo que vender 5.000, si me dicen que qué pasa si vendo 1.000, palmo. ¿Vale? Intuitivamente ya. Y vemos que pierde 80.000 euros. ¿Vale? Menos el coste total siempre. Lo que saques vendiendo menos los costes que tienes. Y la última que hay, el apartado D, ¿qué me decía? ¿Qué me decía? ¿Cuánto tendría que vender para tener unos beneficios de 1.000 euros? Q. ¿Cuánto tendría que vender la Q? Otra vez tengo que calcular la Q ahora para tener unos beneficios de 1.000 euros. Bueno, pues esto ya he tirado. ¿Qué tengo que ver ahora? Que 1.000 y igual a precio de venta que son 40 por Q menos 100.000 más 20 Q. Entonces aquí tengo otra Q que despejar. Opero y digo que 1.000 igual a 40Q mira, va a ser veréis cómo va a ser. Va a ser lo que voy a deciros yo. 101.000 ya veréis, partido de 40 menos 20. Esto quedaos con ello pero ya veréis cómo es. 40Q menos 100.000 voy paso a paso más 20 por Q si está uno de mates aquí me mata entonces quito el paréntesis paso a paso 1.000 igual a 40Q menos 100.000 menos 20Q este paso para aquí y me quedaría que Q sería igual a 101.000 partido de 40 menos 20. ¿Alguien tiene calculadora? Por ahí son 5.000 algo, ¿no? 5.050 unidades. Vale. Entonces para ganar 1.000 euros yo tendría que vender 5.050 unidades. Vale. ¿Alguna duda? Vamos a hacer un repaso de todo y si hay alguna duda en casa o aquí me lo decís. ¿Vale? ¿Copiasteis todos esto? ¿Y todas? ¿En casa también? Sí. 5.050 unidades. Vale. Entonces vamos a otra vez arriba y vamos a ir paso a paso explicándoles cosas, ¿no? Habíamos dicho que funciones de costes fijos son siempre constantes esta que está aquí son constantes por ejemplo alquileres seguros luz agua tal 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 ¿no? Luego tenemos el coste variable medio que sería el precio de compra esto acordaros que hay que saberlo como el nombre y apellido los costes variables sería el precio de compra por la cantidad y decíamos que una unidad de input y una unidad de output ¿vale? si compro una fabrico una para que salgan los ejercicios y luego tenemos los costes totales que sería la suma de los costes fijos más los costes variables costes fijos nos los dan generalmente y los costes variables y el producto de el precio de compra por la cantidad los costes medios bueno pues serían los costes por unidad fabricada ¿no? que podríamos haber puesto las fórmulas antes pero no tampoco hace falta y luego tenemos la representación gráfica que costes fijos costes variables costes totales y la del ingreso total que venía de aquí abajo que sería el precio de venta por la cantidad el punto umbral sería pues aquel nivel de ventas que me hace que empiece a ganar dinero o sea en el cual los beneficios son cero o lo que yo lo mismo lo que ingreso y igual a lo que gasto los ingresos totales igual a los costes totales entonces tenemos aquí y despejando la fórmula decíamos que era costes fijos partido de precio de venta menos precio de compra siempre ¿vale? siempre la fórmula a 40 el coste variable medio perdón el ingreso medio el precio de venta ingreso medio y el precio de compra coste variable medio ¿vale? eso siempre porque en un examen a lo mejor danos el precio de venta pero a lo mejor dícenos en vez del precio de venta y el ingreso medio ¿vale? entonces tenemos que acordarnos de ello entonces una vez que tenemos esto tenemos el ejercicio ¿vale? voy a ir haciéndolo un poco otra vez en funciones de costes nada lo importante y el punto umbral que era cuando el beneficio era igual a cero salía en 5.000 unidades luego nos decía ¿qué pasaba si vende 1.000 unidades? como para empezar a ganar tengo que vender 5.000 y 1.000 son menos que 5.000 voy a palmar pasta y como veis salme que palma 80.000 euros ¿no? y el apartado D me dice ¿cuánto tendría que vender para ganar 1.000 euros? pues lo que tengo que sustituir y es bueno pues el beneficio como veis aquí por 1.000 y despejo otra vez la Q ¿de acuerdo? entonces la fórmula que tenemos que tener en cuenta siempre para los ejercicios del punto umbral Y esta la de siempre el beneficio igual a ingreso total menos el coste total ¿vale? o sea el beneficio va a ser igual al precio de venta por la cantidad menos los costes fijos más precio de compra por la cantidad esta fórmula y esta son la misma lo que pasa que el lado abajo yo ya lo tengo todo desabegado entonces esto Y lo importante para todos los ejercicios de punto umbral ¿vale? ¿alguna duda? ¿sí? vale voy a poneros un ejercicio para que lo intentéis hacer y corregimoslo mañana ¿vale? a ver suponemos que una empresa tiene unos costes fijos de 50.000 euros sí el coste variable medio son 10 euros y el ingreso medio ponémoslo para que salga exacto 20 euros ¿vale? se pide lo de antes funciones de ingresos y costes segundo calcular el punto umbral tercero ¿qué pasará si vende 500 unidades y de cuánto tendría que vender para tener unos beneficios de 2.000 euros por ejemplo ¿vale? repito otra vez unos costes fijos unos costes fijos de 50.000 euros coste variable medio de 10 euros ingreso medio de 20 euros calcular funciones de ingresos y costes el punto umbral ¿qué pasaría si vende 500 unidades y cuánto tendría que vender para ganar 2.000 euros ¿vale? ¿en casa también? sí vale, muy bien sí vale, bien entonces dime vale, ahora sí ya voy a voy a cerrar ahora bueno voy a detener el el vídeo para subiros un poco la tarde y si tenéis alguna duda me lo decís ¿vale? vale